Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Bienvenidos queridos amigos a participar de este espacio de reflexión aquí en su canal Uni San Pablo TV y Radio. Hoy en la primera lectura del libro de los reyes nos regalan el famoso hecho de la viña de Nabot y como el rey Ahab le propone a él que le venda su heredado, que le venda ese lote de tierra por decirlo así. Miren lo curioso, la tierra o el lote de Nabot está junto al castillo o al palacio del rey Ahab y este rey Ahab teniendo todo lo que tiene quiere lo otro también. Miren lo curioso, es una situación muy parecida a nuestros contextos a veces actuales donde el que más tiene más quiere y no solamente eso porque más quiere, ¿a quién no le gusta construir un poco más aquello de que tiene? Eso está muy bien, no es malo, lo malo no es buscar querer tener más, sino querer quitarle al otro para yo tener más. Y cuando ese otro de pronto está en una condición más desfavorable que la mía. Ese es el delito del rey Ahab, que siendo el rey le quiso quitar su tierra al pobre Nabot o a Nabot que tenía también su tierra heredada de los padres. Un primer elemento que nos enseña esta lectura, no le quitemos lo poco o mucho que tienen las demás personas. Aprendamos a construir y a tener y a crecer, claro, con el sudor de mi frente, de la mía, no con el sudor del del frente. Eso es muy importantísimo, que ojalá lo aprendiéramos a nuestra vida. Y uno no necesita hablar mal del pan del vecino para decir que mi pan es bueno. Se hace con trabajo, con esfuerzo, como lo han hecho muchas personas, que sin necesidad de quitarle a otras personas, crecen en sus expresas, crecen en sus proyectos, crecen en sus campos y buscan día a día crecer. No le quites a las demás personas para crecer. Y lo segundo, que es tan interesante, el caso de Nabot. Nabot no vende el pedazo de tierra que tiene. ¿Por qué? Porque es la heredad que sus padres le dejaron. Hoy en día, cuando muchas veces, antes de que los papás se mueran, perdón que lo diga así, ya les están pidiendo la herencia, los hijos, porque quieren platica, ¿no? Y es muy curioso que a veces hasta cuando los papás están vivos, les piden platica prestada y la bendición porque no vuelve a aparecer, no se la devuelven a los papás. Qué curioso, ¿no? A veces como hijos, como que somos un poco irresponsables con nuestros progenitores. No, no empecemos a ambicionar cosas, a quitarle la heredad de los otros. Primero eso, ¿no? No, esperemos por lo menos a que los papás partan para el cielo. Es un delito de fe pedirle al padre que si no ha muerto, pedirle la herencia. Espere por lo menos un ratico, ¿verdad? Y segundo, mire cómo es de importante cuando sus papás le heredan algo a usted. Eso es lo que nos enseña hoy en la voz. No voy a perder lo que mis padres me dejaron. ¿Cuántas veces sus padres se sacrificaron para que usted tenga una casita, tenga alguito, ¿verdad? Y nosotros simplemente lo despilfarramos. Cuidemos, las cosas cuestan. Se sacrifica conseguirlo a uno. Nos sacrificamos consiguiendo sueños para que otros los obtengan. No caigamos en el despilfarro y menos aún cuando es la heredad o lo que sus padres le han heredado. Y hoy en día es muy maravilloso y ojalá lo sigan teniendo como ejemplo muchos papás que a veces no les dejan cosas, pero les dejan educación, les dejan estudio, les dejan muchos otros regalos más que cosas. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com